Me dijiste, yo te quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión. Amor, camina sobre el fuego, pero nadie, nadie pudo amarte como yo. Amor, no vuelvas, amor a darme, amor excusas tontas para amarte. ¿Por qué no puedo imaginarme, solo un día sin saber en dónde hallarte? Amor, cada vez que tú te pierdes yo me vuelvo un ocho y no puedo hacer las cosas más sencillas. Cada vez que tú te vas los días se me vuelven largos y las noches pesadillas. Y solamente vivo del recuerdo cuando tú me dijiste que yo te quiero. Y la noche fue testigo de nuestra pasión. Caminando sobre el fuego, pero nadie, nadie pudo amarte como yo. Caminando sobre el fuego, pero nadie pudo amarte como yo. Gracias.